Nuestro tema del día. El Parkinson, Juan Carlos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que afecta al sistema nervioso. La padecen 50 de cada 100 mil personas. No tiene cura, pero sí hay tratamientos para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró que el 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad nombrada así en memoria del Dr. James Parkinson, quien padeció y describió sus síntomas en 1817. Esta enfermedad afecta principalmente en el movimiento del cuerpo. El Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por una disminución importante de sustancias cerebrales que nosotros llamamos neurotransmisores, específicamente la dopamina. Existen otros neurotransmisores involucrados como la serotonina, la adrenalina, la noadrenadina, que también se disminuyen, pero la que nos da los síntomas motores es la disminución de la dopamina. Este padecimiento puede ser hereditario y afecta a personas de cualquier edad. Existe una variedad tremorígena en donde el síntoma que predomina parte de la lentitud es el temblor. Entonces, estos pacientes como que son más benignos, tienden a vivir muchos años sin dejar de temblar, nunca podemos quitar el temblor por completo. Existe otra variedad que se llama rígido-cinética en donde lo que predomina no es el temblor. Es más, puede no haber temblor en esos pacientes, pero aparte de estar lentos, están como tiesos, como estatuas, sumamente rígidos, con mucha dificultad hasta para comer. Esta enfermedad neurológica y degenerativa afecta a 50 de cada 100 mil personas a nivel nacional. No tiene cura, pero existen tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento es sintomático, no existe una cura para la enfermedad. Y el tratamiento sintomático consiste en mejorar los síntomas cardinales que les mencioné, que es la rigidez, el temblor, la inestabilidad y la lentitud de movimiento. El tratamiento de una persona que padece Parkinson puede costar entre 5 y 10 mil pesos al mes. Además de esto, la persona requiere de cuidados especiales que le ayuden a llevar una mejor calidad de vida. Yo bailo tango, canto, tengo mi actividad casi normal, porque si no trabajamos, si no hacemos una actividad, estamos también mal, tenemos el ejercicio. Aunque la enfermedad es progresiva, no debe ser un impedimento para realizar sus actividades. Los pacientes deben hacer frente al Parkinson y no dejarse vencer. Es importante que los familiares y el enfermo tengan una excelente comunicación, paciencia y sobre todo, no tengan miedo en pedir ayuda. El enfermo tiene que poner mucho de su parte también. O sea, todo el mundo dice que el ayudante es el malo, pero son pacientes muy sangrones y hasta a veces saltaneros, groseros. Hay de todo en la vida del señor. Que complica la relación entre un ayudante, puede ser hija, hijo, enfermero, enfermera. Depende del estado de ánimo de la depresión que tenga cada paciente. Sí, paciencia. Sí, entendimiento de la enfermedad. Héctor Gamboa, Imagen, Noticias Puebla. Una enfermedad que sufre quien la padece, una enfermedad que va deteriorando su calidad de vida, incluso en temas tan elementales o tan esenciales como, por ejemplo, el acto mismo de comer. Gracias.